Antes que nada, bienvenidos, regrese y esta vez con un video que tratará sobre los villanos de la serie Monkey Kid, aclaro que habrá uno que otro spoiler, sin más relleno comencemos. El Rey Toro, Demonio, de Bekat para abreviar, es el azote del inframundo y el archienemigo del Rey Mono. Después de estar encarcelado durante medio milenio, planea apoderarse de Megapolis con la ayuda de Demon Bull Family y los Bull Clones. Sin embargo, después de que Lady Bonedemon poseyera al Demon Bull King, ella lo usó para volverse contra la princesa Iron Thane y Red Son, hasta que MK liberó al Demon Bull King de la posesión de Lady Bonedemon. Después de la batalla de la fundición Flamígera, el Rey Toro Demonio y el Hijo Rojo se tomaron un tiempo libre de ser villanos y comenzaron un puesto de comida. A pesar de esto, cuando el Rey Toro Demonio fue capturado por la Reina Araña en Año Nuevo, él, junto con el Rey Mono y varios otros demonios, estaban extrayendo sus poderes hasta que el Rey Toro Demonio pudo liberarse a sí mismo y a los otros crisioneros de la base aracnoidea. Luego se asoció con el Rey Mono y el equipo de MK para derrotar a los demonios araña. Personalidad El Rey Toro Demonio es un demonio malvado con ansias de poder y destrucción. Tiene un inmenso deseo de gobernar el mundo y está dispuesto a destruir a todo aquel que se interponga en su camino de conquista. La princesa Iron Thane es la esposa del Rey Toro Demonio y la madre de Red Son. Personalidad Ella es inteligente, fría y despiadada. Ella, como su familia, quiere gobernar el mundo y traerle oscuridad eterna. Ella disfruta provocando a su hijo cuando este falla en matar MK o recuperar el Rey Mono ese personal y parece indiferente con él la mayor parte del tiempo. Sin embargo, ella tiene un lado más suave, ya que parece amar genuinamente a su esposo, lo calmó cuando estaba a punto de castigar a Red Son por perder el bastón y rápidamente los recuperó a ambos cuando MK estaba a punto de derrotarlos. Red Son Es el hijo del Demon Bull King y la princesa Iron Thane. Es el creador de los Bull Clones. Personalidad Red Son puede describirse como un estereotipo de niño genio loco barra científico loco, que crea una multitud de armas para ayudar a la familia Demon Bull en su ascenso al poder. Admira mucho a su padre por su fuerza y busca servirlo a él y de cualquier manera posible para que su familia gobierne el mundo. Como corresponde a su personalidad maníaca, también produce un temperamento breve y literalmente feroz, propenso a estallidos de rabia cada vez que las cosas no salen como él quiere, o se encuentra desafiado por aquellos que considera inferiores. Macaque Antes de convertirse en enemigos, Macaque y el Rey Mono se hicieron amigos y lucharon juntos en el reino celestial y en la tierra. Sin embargo, a medida que el Rey Mono continuaba haciéndose más poderoso, Macaque se quedó atrás y empezó a sentir aversión por el Rey Mono. Cuando MK llegó a un templo en la flor de la montaña de la fruta, vio una ilustración de Macaco y el Rey Mono. MK cree que no está llegando a ninguna parte con su entrenamiento con el Rey Mono y entrena con Macaque, sin saber sus verdaderas intenciones. Guiando a MK en un camino hacia la oscuridad, Macaque engaña a MK y logra robarle el poder del Rey Mono, absorbiéndolo y aumentando su poder. Después de una furiosa batalla con el Rey Mono, Macaque es derrotado por MK, quien recupera su poder. Macaque se disfraza de titiritero y cuenta la historia del héroe y el guerrero, refiriéndose a que él fue amigo del Rey Mono una vez antes de ser olvidado. Juega con MK atrapando a sus amigos en la linterna mágica y usándolos para luchar contra él, después de compartir sus inseguridades con él sobre Lady Bonedemon y los pensamientos de ser el sucesor equivocado del Rey Mono. Después de una breve pelea, Macaque rompe la linterna y se va, solo para regresar más tarde para recuperarla, pero se enfrenta al alcalde, quien quiera la linterna como uno de los ingredientes para el mecanismo de huesos y para llevarlo a Lady Bonedemon. Personalidad El Macaco, acorde con su apariencia oscura y sus habilidades, es un individuo sombrío. Intentará ganarse la confianza de los demás con promesas de poder, solo para traicionarlos para satisfacer sus propios fines. Como se muestra durante su charla mientras entrenaba a MK, es un luchador agresivo que piensa que las personas con poder deberían luchar sin piedad. Macaque, al ser un rival del Rey Mono, tiene un deseo de poder y busca ganar el poder del Rey Mono para convertirse en el nuevo Rey Mono. A pesar de su relación antangonística con el Rey Mono, Macaque parece respetar su fuerza, exigiéndole que muestre el verdadero Sanuukon en la batalla, y alegando que el hecho de que retendría su fuerza en un niño es patético. La Reina Araña, era la líder de los demonios Araña y uno de los muchos demonios que el Rey Mono luchó él. Después de su primer encuentro con el equipo de MK, la Reina Araña planeó apoderarse de Megápolis durante el Año Nuevo con la ayuda de una niña, pero fracasó. Sin embargo, la niña recuperó el Trigran Furnace para que ambos puedan usarlo para crear un match gigante que la ayudaría a hacerse cargo de Megápolis. A pesar de esto, la Reina Araña finalmente se enteró de que la niña era en realidad Lady Bonedemon y se usó como la clave final para crear el mecanismo óseo, pero su destino dentro del mecanismo óseo permanece sin revelar. Lady Bonedemon es un demonio espiritual y enemigo del Rey Mono. Después de ser sellada, prepara su venganza contra su antiguo enemigo planeando borrarlo de la existencia. Después de que el Rey Toro Demonio la liberó, ella lo poseyó y lo usó para apoderarse de Megápolis hasta que MK liberó al Rey Toro Demonio de la posesión de Lady Bonedemon. Más tarde, ella posee una niña y se une a la Reina Araña para recolectar elementos poderosos para crear el robot de huesos. Después de que Lady Bonedemon obtuviera todos los elementos, que estaba usando a los demonios araña como sus peones para su plan para destruir al Rey Mono y traicionó a la Reina Araña arrastrándola al horno Trigran como ingrediente final, lo que le permite crear el hueso. Mech Una vez que se creó el Mech, MK intentó destruirlo usando sus poderes en él, pero en su lugar los del Enoi encontró que Lady Bonedemon se volviera poderosa y permaneciera victoriosa. Personalidad Lady Bonedemon es un demonio astuto que solo se preocupa por ella misma. Cuando el Rey Toro Demonio la liberó de su tumba, en lugar de agradecerle, ella lo poseyó para poder apoderarse de Megápolis. También es bastante manipuladora y se aprovecha de los demás para sus propias intenciones, ya que pudo engañar al Rey Toro Demonio para que pensara que la Princesa Iron Fan y el Hijo Rojo eran traidores, e hizo que MK pensara que el Rey Mono eligió al sucesor equivocado. Además, se alió con los demonios araña para crear el mecanismo de huesos, y luego los traicionó y usó el mecanismo para luchar contra MK. Bien, hasta aquí el video, no olviden suscribirse y darle en la campanita.